Caminando, escuchando a nuestra gente, hombres y mujeres comprometidos con Juchitán, esta planilla es una planilla plural en donde integramos a toda la gente que quiere y que ama a Juchitán. Primeramente quiero decirles que está basado bajo los principios del presidente de la República. Primeramente no mentir, hablar con la verdad y de frente con nuestra gente. No robar transparencia, rendición de cuentas, esos son los principios de este gran gobierno. Y no traicionar al pueblo juchiteco, tenemos que ser leales con nuestras ideas, con nuestro propósito y nuestra finalidad. Bueno, dentro de nuestro programa de gobierno tenemos distintos ejes principales, precisamente uno de ellos es la inseguridad, la situación difícil que vivimos en todo Juchitán y en las agencias municipales. Estamos haciendo el compromiso de velar, de vigilar por nuestras paisanas y paisanos en coordinación con la policía estatal, la policía federal y reforzar esa vigilancia con más patrullas, con más policías.